Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Tenía ganado hacer este vídeo. Vamos a hacer un vídeo dedicado al 3x3, pero no es un tutorial de cómo se hace el 3x3. Vamos a dedicar a la resolución de una parte del 3x3. He seleccionado una fase de resolución, una fase de toda la resolución, de la diversa fase de resolución del 3x3 y le vamos a dedicar este vídeo. Tenía ganado hacer este vídeo porque lo que vamos a hacer es la cruz, pero como se hace en el método de la doble corona. Para quien no lo sepa, en la descripción dejo los links de toda la manera de hacer los cubos 3x3, entre ellos el método de la doble corona. Pero supongo que si alguien no ha visto nunca en un vídeo mío, no sabrá ni de lo que estoy hablando. El método de la doble corona. ¿Por qué? Porque ese método de la doble corona no existe en ningún lado, que yo sepa. ¿Por qué? Porque es un método que me lo inventé yo, se me ocurrió a mí, en unos tiempos en los que, no es que sea muy viejo, ¿no? Pero esos son unos tiempos en los que no había tanto internet. Y entonces, pues yo tenía un cubo 3x3 y bueno, y quería resolverlo. No había vídeos, tutoriales de cómo se hacía. No tenía más que unas nociones básicas de lo que me habían contado, de lo que había visto. Y entonces conseguí hacer el cubo 3x3 por mí mismo, aplicando siempre el único algoritmo que sabía, que me enseñaron. Me enseñaron a hacer un algoritmo que era para hacer la doble corona. O sea, cuando estamos haciendo la cara blanca y, digamos, hacer la segunda capa. Esta segunda capa, la doble corona, esto. Entonces yo tenía un algoritmo que me enseñaron que era para colocar esta pieza aquí, ¿no? En el método principiante, normal, ¿no? Que es el algoritmo que se utiliza en el método principiante, aunque he visto algunas variaciones por ahí. Pero yo sabía nada más que ese algoritmo, ¿no? Y entonces, pues yo qué sé, me empecé a dar vueltas a la cabeza, no sabía cómo resolverlo, y con ese algoritmo, con ese algoritmo resuelvo todo el cubo. Entonces, animo al que no haya visto el tutorial a que lo vea. Del método que yo llamo método de la doble corona, porque hago todo el cubo con el algoritmo de la doble corona. Pero dentro de ese, dentro de este vídeo, no voy a hacer el cubo como método de la doble corona, sino que voy a hacer solamente una parte, que es, como he dicho, la cruz. ¿Por qué? Cuando yo llegué hasta aquí, llegaba hasta aquí, y no sabía más hacer el cubo más, no tenía más que echar la doble corona, a mí me dijeron cuando, o yo había oído que después de hacer la doble corona, a mí me habían dicho que había que hacer, después de la doble corona, había que hacer la cruz, la cruz amarilla, ¿no? Y era la única pista que tenía, ¿no? Entonces, claro, suponiendo que esto está desordenado, la última capa, si te voy a desordenado, hay que hacer la cruz amarilla. Bueno, a este vídeo le vamos a dedicar a, digamos, a cómo llegué a la resolución de la cruz amarilla. La cruz amarilla no la vamos a resolver aquí, como en el método principiante, sino que lo vamos a resolver por el método que me inventé, mejor o peor, para hacer la cruz. Y que no tiene nada que ver con ninguno de los métodos que conozcáis. Entonces, yo creo que es muy interesante. Y además, voy a exponer el vídeo de manera que se vea un poco la evolución de cómo se llegó a la resolución de esa manera, ¿no? Porque, claro, siempre todos los tutoriales que veáis en todas las páginas os van a decir un algoritmo, ¿no? Y yo también, yo también. Pero en este caso, como yo lo resolví a mi manera, pues voy a deciros cómo fue la evolución de... cómo llegué a la resolución de ese algoritmo. Cómo llegué a crear ese algoritmo, ¿no? Entonces, tenemos un cubo, no sabemos resolverlo, pero sí sabemos resolver hasta hacerla, hasta la W. Y ahora tenemos que hacer la cruz. Entonces, suponiendo que esto estuviera desordenado, ahora lo desordenamos y lo vemos, pero suponiendo que esto estuviera desordenado, entonces yo empiezo a mirar y digo, no sé, ¿qué movimiento puedo hacer para que no se nos rompa lo que ya tenemos hecho y tengamos alguna variación aquí abajo? Entonces, pues no sé, vamos a ponerla roja mirándonos, ¿no? La cara roja mirándonos, la blanca arriba. La parte de arriba, la parte de abajo, imaginaros que está rota, pero no la vamos a romper porque vamos a analizar los movimientos de las piezas. Entonces, seguimos en nuestra fase de evolución y yo digo, bueno, ¿qué movimiento podemos hacer? Sencillo, lógicamente, no voy a poner un algoritmo largo porque me lo voy a inventar yo. Entonces, yo no voy a llegar a esos algoritmos largos matemáticos para resolverlo, no, no. Algo súper sencillo. Algo súper sencillo que nos mueva algo de aquí abajo, no sé de qué, pero que nos mantenga constante esto, que esto nos lo mantenga. Entonces, digo, ¿qué pasa si yo bajo la del medio, por ejemplo? Como estamos en las piezas de la cruz, pues se me ocurrió, vamos a bajar la del medio. Bien. Vamos a ponerla del medio y no sé, ¿y si la llevamos esta a un lado? Y volvemos a dejar todo como estaba. Claro, si volvemos a colocarla, pues estamos igual que antes. Muy bien. ¿Qué hacemos? Entonces, vamos a cambiar algo, ¿no? Porque si no, no hacemos nada. Vamos a bajarla otra vez, vamos a llevarla otra vez para allá, subimos esta, pero ahora, ¿y si la ponemos aquí, en vez de aquí, desde el otro lado? Es decir, la llevamos al otro lado y ahora la ponemos en su sitio. Bajamos esta al medio y la colocamos. Es decir, de esta manera, fijaros, hemos conseguido un primer objetivo. Hemos conseguido el objetivo de que nuestra doble corona no se ha roto, pero hemos conseguido movimientos abajo y es lo que queremos analizar. Vemos que las esquinas nos han tocado, nos da igual, porque a nosotros lo que nos interesa ahora es la cruz amarilla. Entonces, vamos a ver qué ha pasado abajo. Bueno, lo que ha pasado abajo es que vemos, os acordáis que la cara roja estaba mirándonos. Vemos que esta parte de la cruz no se ha, está intacta. Esta nos ha tocado, pero estas tres sí se han tocado. Vamos a ver entonces, vamos a analizar en qué se ha movido, ¿no? Cómo se ha movido. Entonces, podemos ver que esta pieza, la amarilla, la amarilla azul estaba aquí y se ha ido para acá. Y esta, la amarilla verde se ha ido para acá y esta se ha ido para acá. O sea, ha hecho un ciclo, ha hecho este ciclo. En ese sentido. En el sentido que hemos ido inicialmente la pieza, ¿no? Perfecto. Pues vamos adelantando, ¿no? Porque ya, manteniendo constante nuestra doble corona, ya vamos maniobrando con nuestra cruz. Perfecto. Y entonces sabemos que podemos ir para allá. Y podemos ir para acá. Pues lógicamente, si hacemos el contrario, vamos a ir para allá. Bien, pues vamos a probarlo. Vamos a bajar otra vez la del medio, pero ahora en verde ir para allá, vamos a ir para acá. Entonces, a ver si... Aquí para acá... A lo mejor todo se hace, ¿no? Porque es un movimiento inverso. Llevamos esta aquí, a otro lado. Y ahora la ponemos en su sitio bajando la del medio. Perfecto. Es decir, ya sabemos cómo mover las piezas de la cruz. Por lo menos estas tres. La que está delante nuestra no se mantiene constante, pero ya sabemos mover estas tres piezas. Fijaros con un algoritmo muy sencillo. Bien. Vamos a repetir el algoritmo para llevarlas para allá. Bajamos esta. Vamos a ir para allá. Y ahora llevamos esta blanca al otro lado. Y la ponemos en su sitio. Bueno. Entonces ya sabemos que tenemos esta col bien colocada y que se nos han movido estas en este sentido, ¿no? Muy bien. Claro, el tema está en que moviéndolas de un lado a otro tenemos que ver cómo evolucionan las piezas. Ahora ya vamos a una segunda fase, a una segunda fase de observación, ¿no? Primero hemos visto que tenemos el algoritmo para mover las piezas de la cruz sin tocar la doble corona y eso ya es importante. Pero tenemos que ir más allá. Vamos a ver cómo evolucionan las piezas, cómo se mueven las piezas. Entonces, espero que esté quedando claro, ¿no? Voy a ir despacito. Es la evolución que yo, digamos, de una invención de cómo resolver el cubo, ¿no? A ver si sale bien el vídeo, porque la verdad es que tengo un poco de sueño. Esta noche, uff, me acosté tarde. Esta noche me acosté tarde, no por nada, ¿eh? No estuve haciendo nada. Estuve estudiando ajedrez, imaginaros. Y me acosté las tantas estudiando a la siciliana. Entonces, estoy un poco, uff, pero vamos a ver si esto sale. Entonces, el... ¿qué iba a decir? Hemos visto que las piezas preguntan para allá, ¿no? Van para allá. Pero vamos a ver cómo evolucionan. Fijaros que esta amarilla azul, que estaba aquí, pasa con el color amarillo hacia arriba. Es decir, el amarillo le mantiene constante, porque el amarillo estaba aquí. O sea, que el amarillo le mantiene. Pero esta y esta han cambiado. Es decir, podemos estar en la siguiente enseñanza, ¿no? De todo esto. Que las piezas permutan así o así, pero hay una segunda enseñanza muy importante, que es que la pieza que se mueve en esta línea, en la línea central horizontal, la pieza que se mueve de aquí a aquí, en este caso, mantiene su color. ¿Veis? Mantiene el color amarillo. Pero las otras dos lo rompen. Es decir, la pieza que estaba aquí y baja abajo, se rompe. O sea, cambia la orientación. Y la pieza que estaba aquí y sube aquí, cambia la orientación. Importante la enseñanza, ¿no? La enseñanza es que en la misma línea horizontal se mantiene el color. Y cuando cambia de arriba a abajo o de abajo a arriba, cambia la orientación. Pues tenemos ya bastante ganado, digamos, de unos conceptos que tenemos que tener claros. Porque ya sabemos no solamente mover las piezas de la cruz, sino que además sabemos cómo se mueven. Fijaros que si nosotros hacemos el algoritmo en sentido contrario, es decir, para hallar, el cubo se hace. ¿Y por qué se hace? Porque fijaros, esta pieza va aquí. Y como está en la misma línea, la amarilla se pone bien. Esta baja abajo. Y como cambia la orientación, se pone bien. Y esta sube arriba. Y como cambia la orientación, se pone bien. Es decir, por eso se hace el cubo. Fijaros, siempre se mantiene que en la misma línea, no cambia. Y cuando cambia de línea, cambia la orientación. Muy bien. Entonces, tenemos bastante ganado. Claro, el problema que tenemos, cuando tenemos el cubo ya roto, voy a romper el cubo, ahora sí voy a romper la cruz amarilla. Una vez que ya tenemos clave los conceptos, ya voy a romper la cruz amarilla bien. Bueno, he dejado el punto, pero bueno, da igual. Porque ahora, como no vamos a resolver el punto de la raya en la cruz, el punto de la L, la raya en la cruz, eso es el método principiante. Aquí estamos haciendo de otra manera. Bien, tenemos, ahora que tenemos la cruz rota. La cruz rota. No, no tiene que haberla roto la cruz. No, no tiene que haberla roto. Vamos a dejar la cruz otra vez. Vamos a dejar la cruz otra vez hecha. Perdón. Porque me falta una cosa. Vale. Me falta una cosa importante. Bueno, tenemos la cruz hecha. Esto nada, he vuelto a hacer la cruz. Sabemos entonces cómo cambia, cómo cambia, cómo pregunta los lados de la cruz y cómo cambia la orientación de las piezas, ¿no? Pero claro, nos hace falta algo más, ¿no? Porque claro, esto nos sirve si la cruz está bien hecha y nos va perfecta. Es decir, si rota y está perfecta. Pero nos hace falta algo más, ¿no? Porque claro, cuando la cruz esté rota, a lo mejor la que va de aquí y aquí, está al revés. No está perfectamente. No está en el mismo color. Es decir, ¿me entenderéis, no? Necesitamos alguna herramienta más de trabajo. Entonces, sabiendo ya cómo se mueven las puntas de la cruz y cómo cambian, me hace falta otro algoritmo que de alguna manera cambie algo de la cruz, cambie algo para trabajar con ella, ¿no? Entonces, claro, yo no sé ningún algoritmo. No sé ningún algoritmo. Sé el algoritmo de antes, ¿no? El del medio y para un lado y tal, lo que hemos hecho antes, ¿no? Muy bien. Pero me hace falta algo más. Entonces, algo que mueva la cruz de otra manera para trabajar con ello, ¿no? No sé si me explico. Porque cuando esté la cruz rota, no vamos a tenerla como antes. Que la esta se pone aquí perfecta, esta se pone aquí perfecta, esta se pone aquí perfecta, sino que a lo mejor esta da la vuelta a esta y a esta y no se van a poner bien, se van a poner al revés. Entonces, no sé, ¿cómo podríamos hacer otro algoritmo? El mismo algoritmo, ¿no? El mismo algoritmo, ya que no sabemos otro. Yo, imaginaros, no sabemos hacer nada más que ese algoritmo que nos ha salido de casualidad, ¿no? Entonces, pues, y si hacemos una cosa. Y si, por ejemplo, ese algoritmo de bajar, esta que estamos haciendo con la cara de roja mirándonos, de bajar al medio y para un lado. Y si, en vez de hacerlo aquí, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, por ejemplo, en esta posición. Fijaros. Aquí. Con la cara blanca aquí, en esta posición. La verde mirándonos, la roja la hemos puesto arriba. Y si lo hacemos así, aquí. Se nos va a destrozar todo el cubo, seguramente. Sí. Se nos va a romper la doble corona, pero a lo mejor, si luego la hacemos, la doble corona otra vez la rehacemos, ¿cómo quedaría la cruz? Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a bajar esta del medio. Esta. Y vamos a ir, no sé, a mí se me ocurrió, a mí se me ocurrió que al bajar esta, no irme para el mogollón de la cruz, de la amarilla, ¿no? Sino un poco alejarme de ella, porque me parecía que esto iba a ser más complicado. No sé, que iba a romper más cosas, yo que sé. Que si iba a romper más cosas de la amarilla. Entonces, se me ocurrió llevarlo para este lado. Llevamos a este lado y ahora lo hacemos como antes. Subimos la del medio y vamos a poner esta en el otro lado. Aquí. Y la recogemos. Es decir, es el mismo algoritmo de antes. El mismo. Bueno, pues entonces vamos a ver lo que se ha roto. Porque, claro, ahora temblamos, ¿no? Temblamos de lo que se nos puede haber roto. Entonces, vamos a nuestra querida cara blanca y, efectivamente, se nos ha roto una pieza. Bien. Está aquí. Lo que tenemos que hacer, pero ahora contábamos con que se nos iba a romper cosas, ¿no? Porque este experimento es algo que se nos iba a romper. Vamos a volver a colocar esta pieza aquí. ¿Cómo la colocamos? Vamos a poner esta pieza de manera que entre aquí directamente. Fijaros. Porque a mí se me ocurrió hacerlo así, ¿no? Para no complicar mucho las cosas. Vamos a poner esta pieza aquí. Bueno, vamos a ponerla. La ponemos. Ahora la vamos a retirar. Vamos a retirarla para allá. Para poder insertar estas dos, ¿no? Ya estamos. Y volvemos a colocar esto. Bueno, por lo menos nuestra cara blanca está hecha. Pero, claro, temblamos. Temblamos porque vemos nuestra doble corona rota. Vamos a colocarla bien y vamos a analizar qué es lo que está roto. Bueno, tampoco es tan rota, ¿no? Solamente tenemos rota dos piezas. Y, bueno, yo me animé y digo, solamente son dos piezas. Vamos a colocarlas y vamos a ver cómo ha quedado la cruz. Porque si tenemos unos, si obtenemos unos patrones de conducta, podemos aplicar este movimiento para moverlo alrededor de la cruz. Entonces, tampoco se ha roto tanto, ¿no? Una pieza de aquí arriba y estas dos que la vamos a poner ahora mismo. Bueno, esta pieza azul-roja es la que va aquí. Mal asunto. Vamos a poner la otra mejor. No vamos a estar sacando esta, metiendo otra, porque entonces nos vamos a cargar la de Dios. Tenemos que buscar un patrón mecanizado, unos movimientos repetitivos. Es decir, entonces ya por lo menos sabemos que esta no la podemos poner directamente. Vamos a poner esta. Entonces, aquí va... ¿Qué pieza va aquí? Falta aquí. La roja-azul. La... Perdón. Aquí va la azul-naranja. Bueno, fijaros que la azul-naranja está aquí. Está bien. Esta la podemos colocar, ¿no? Esta la podemos colocar aquí. Perfecto. Bueno. Pues vamos a colocarla, ¿no? Pues aplicamos el algoritmo que hacemos para... Lo dejo en pantalla, que es de abajo de su color. Lado contrario va a ir aquí. Lado contrario. Bajamos la columna. Insistimos en el lado contrario. Subimos la columna. Y ahora devolvemos esta también. Y giramos la frontal en el sentido al que hemos ido. Hemos ido para allá. Pues para allá. Para colocar esta aquí. Y ya la podemos subir. Y ahora vamos a colocar la otra. Que ya se nos ha bajado. Ya se nos ha puesto bien. Fijaros. La roja-azul va aquí. Está debajo de su color. Bueno. Pues va aquí. Lado contrario. Bajamos la columna. Lado contrario. Subimos la columna. Devolvemos esta. Y giramos la frontal en el sentido al que hemos ido. Para allá. Para allá. Dejo el algoritmo en pantalla de cómo hacer esto. De la doble corona. Este algoritmo que acabo de hacer es el que se hace para... El método de la doble corona para hacer todo el cubo. Pero aquí estamos solamente con la cruz. Bien. Retomamos lo que estábamos diciendo. Es decir. Se nos ha roto una pieza de aquí. Que la hemos colocado como os he dicho. Y luego la doble corona se nos ha roto colocando. Y la colocamos. Colocando primero la pieza que podemos poner. Porque la otra está mal colocada en la doble corona. Y por último. La última pieza. Es decir. Tenemos que hacer un patrón único de conducta. Para aplicándolo siempre. Saber cómo varían las piezas de abajo. Entonces. Dicho todo esto. Vamos a ver cómo ha variado la cruz. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Que la... Que el movimiento que habíamos hecho. Lo habíamos hecho con la verde mirándonos y la roja arriba. Entonces. Vamos a ver lo que ha pasado con la cruz. Fijaros. Un aspecto muy interesante. Muy interesante. Es que el... Estas dos piezas se mantienen en el mismo sitio. ¿No? Estas dos piezas se mantienen en el mismo sitio. Y en la misma... No se mantienen en el mismo sitio. Perdón. Fijaros. Que se ha mantenido constante esta de aquí. La de la pieza... La de la cara verde donde habíamos hecho el movimiento inicialmente. Y las otras tres... Y las otras tres... Han cambiado. Pero vamos a ver un aspecto muy interesante del cambio. Fijaros. 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 Esta... Pieza azul era la que estaba aquí. Es decir. Esta pieza de aquí ha ido para acá. La amarilla roja ha ido para acá. Y ha hecho este movimiento. Pero aquí lo importante... No es el movimiento en sí. Porque este movimiento sabemos que lo podemos hacer con el otro movimiento más sencillo. Lo importante es que ha cambiado orientaciones de piezas. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Fijaros. Que... Si nosotros ahora... Vamos a volver a colocar... Para que lo veáis... Las piezas en su sitio. ¿No? Vamos a poner... Vamos a poner el... La pieza roja en su sitio. La azul en su sitio. Y la naranja en su sitio. Vamos a colocarlas para que se vean más claros. Vamos a poner entonces cada pieza en su color. Sabemos que... Vamos a hacer este movimiento. Luego podemos hacerlo... Mantiendo constante esta. Pues nuestro movimiento es sencillito. Bajamos la de en medio. Vamos a ir para acá. Subimos esta. La ponemos en el otro lado. Es solamente para poner cada pieza en su sitio. Y vamos a analizar una cosa muy, muy interesante. Muy interesante. Fijaros. Que estas dos piezas están mal. ¿Os acordarán que cuando iniciamos el primer movimiento... La cruz estaba hecha? Ahora no tenemos la cruz hecha. ¿Tenemos todas las piezas en su sitio? Sí. Pero fijaros. Han cambiado la orientación de dos piezas. Y han mantenido constantes otras dos. Esto es fundamental. ¿Qué piezas ha cambiado la orientación? Han cambiado la orientación de estas dos piezas. ¿Veis? La amarilla roja y la amarilla naranja que están... Al revés. Están en su sitio, pero al revés. Esto es muy importante para resolver el cubo. Para resolver la cruz, perdón. Para resolver esta cruz. Porque... ¿Y cómo ha sido...? Fijaros que cuando nosotros hemos hecho el algoritmo S largo... Hemos empezado por la cara verde. Es decir, lo que se nos ha cambiado la orientación son estas dos piezas. Estas dos. Y estas las han mantenido constantes. Esto es muy importante. Porque ahora ya... No solamente sabemos... Cómo mover las piezas de la cruz. Cómo se mueven las piezas de la cruz. Sino podemos cambiar las orientaciones de las piezas de la cruz según nos interese. Con este algoritmo que acabamos de hacer. ¿Entendéis? Y ahora ya... Con todos estos conceptos claros... Es como ya podemos resolver la cruz. Ahora voy a... Ahora sí que voy a romper la cruz. Bueno... Vale, ya está. Olvidaros de L, puntos y todo ese rollo, ¿no? Porque estamos haciendo el método de la doble corona. Método único y genuino que solamente vais a encontrar aquí. Os lo aseguro. Si alguien nos enseña este método... Que sepáis que me lo ha copiado a mí, ¿eh? Si alguien nos dice algo de esto... Hombre, lo ha copiado a mí, ¿eh? Porque esto sí que me lo inventé yo. Entonces... No es por nada. A mí me da igual, ¿no? Pero para que lo sepáis. Es solamente un... Nos sirve este vídeo por un método... Para que veáis un poco... Cómo se puede llegar a... Poco a poco ir... Resolviendo el cubo, ¿no? Sin que nos digan algoritmos. Vale, cubo es así, ¿no? Habrá otros que es súper complicado y es imposible que se hagan los algoritmos, ¿no? Como todos. Pero en este caso podemos jugar a esto. Entonces... Bueno, vamos a ver. Tenemos la doble corona hecha, por supuesto. Y vamos a hacer nuestra cruz. Amarilla. Por el método genuino. Método genuino. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Os acordabais que teníamos que colocar una pieza bien arriba? Y las otras tres son las que trabajábamos, ¿no? Vamos a colocar una bien. Por ejemplo, esta. A ver. He colocado una que coincide. Pero podría no coincidir. Podemos hacerlo, por ejemplo, así. ¿Por qué no? Pero vamos a poner la verde que coincide. Bueno, sí, está verde. Entonces lo primero que tenemos que ver, os acordabais, era que estas tres... Sabemos cómo mover las piezas en ciclo, ¿no? Ya sea para un lado o para otro. Lo primero, lo primero que tenemos que ver es que hay un ciclo. Nos vale que sea un ciclo de tres o que cada pieza esté en su sitio. Lógicamente, si están en su sitio, también vale. Pero lo importante es que estén en su ciclo, en un ciclo o en su sitio. Por ejemplo, en este caso. A ver si me explico. En este caso, esta azul viene aquí. Esta naranja viene aquí. Y esta roja viene aquí. Es decir, hace este ciclo, ¿no? Hace este ciclo. Estas tres están en ciclo. Esto nos sirve. Esto nos sirve. Para aplicar nuestro concepto que hemos aprendido antes. Nos vale. Pero lo que quiero deciros es que, por ejemplo, si tuviéramos esta situación... A ver si me sale. A ver si lo puedo forzar en alguna. Sí. Fijaros. Esta situación en la que he puesto el azul arriba, que como sabéis, no hace falta que esté... Que esté en su sitio bien orientada. O sea, en cuanto es que esté en su sitio. Luego ya la cambiaremos la orientación con lo que ya sabemos. Pero fijaros que en esta situación tenemos el azul arriba. Y ahora tenemos que la verde esta va aquí. Y esta roja va aquí. Es decir, estas dos hacen un ciclo así. Esta con esta y esta con esta. Esto no nos sirve para trabajar en la cruz. Necesitamos que estén en ciclo de tres. Esto no nos sirve porque esta va aquí y esta va aquí. Esto no sirve. Tiene que estar en ciclo de tres. Por lo tanto, vamos a la situación de antes que sí que nos valía. Que llegue a esta situación y no nos vale. Pues vais dando vueltas al cubo hasta que encontráis alguna situación que os valga. Entonces, dando vueltas al cubo. Fijaros. Que esta situación no nos sirve. Con la azul arriba porque esta va aquí y ya estaba aquí. O sea, esto no sirve. Vamos a poner la situación de la verde, ¿no? Que ya está la que nos va. Esta está aquí. Y ahora estas tres hacen un ciclo en ese sentido. Vale. Vale. Si nosotros aplicamos ahora nuestro algoritmo sencillito, el algoritmo sencillito que sabemos, y ponemos cada pieza en su sitio, ¿qué va a pasar? Esta pieza se va a poner aquí. Y como está en la misma línea, ¿cómo se va a poner? Amarilla. Luego se va a poner bien. Esta pieza se va a poner aquí. Y como cambia de línea, da la vuelta y se va a poner bien. Y esta, como cambia de línea, se va a poner bien. Es decir, que si lo aplicamos, en ese sentido, la cruz queda hecha. Hemos tenido suerte. Pero puede darse otra situación. Bueno. Realmente ha salido la situación perfecta antes. Nos vale para aprender también. Que cuando nos salga así, perfecto. Pero no es lo normal. Lo normal es que nos salga, por ejemplo, una situación como esta. Fijaros. Pues vamos a tener la amarilla verde de arriba. Pero ahora vamos a ver el ciclo. Vamos a comprobar que tenemos un ciclo. Esta roja viene aquí. Perfecto. Esta azul viene aquí. Y esta naranja viene aquí. Tenemos el ciclo. Bien. Eso nos vale. Pero ahora vamos a ver cómo están las piezas. Esta pieza amarilla roja va a pasar para acá. ¿Y cómo va a pasar? Como está en la misma línea, se mantiene la pieza de arriba. Se va a poner aquí la roja. Mal. Porque necesitamos que se ponga la amarilla, lógicamente, de arriba. Vale. Esta pieza entonces va a pasar mal. Esta azul amarilla va a pasar aquí. ¿Y cómo va a pasar? Como cambia de línea, va a rotar. Va a rotar. Luego esta se va a poner bien. ¿Lo entendéis? Esta se va a poner bien. ¿Y esta? ¿Cómo se va a poner? Esta se va a poner, como cambia de línea, se va a poner la amarilla aquí. Es decir, que esta se va a poner mal. Concusión. Que tenemos dos mal y una bien. Dos mal y una bien. Claro. Podríamos llevarla a su sitio si lo queréis ver más claro. Pero no hace falta. Porque ya sabemos que va a pasar mal. Esta se va a pasar bien y esta va a pasar mal. O sea, lo podríamos llevar en su sitio y lo veríamos. Que hay dos mal y dos bien. Pero no hace falta. Tenemos aquí dos mal. Dos mal. Esta está bien y esta ya sabemos que está bien. Porque la hemos colocado. Pero podría estar mal también. Podría ser una de las que esté mal. Podría ser que esta estuviera también mal y está mal. Podría ser que estuvieran todas mal. Pero en este caso estas dos están bien y estas dos están mal. Claro. Fijaros la situación. Tenemos la dos mal adyacentes. ¿Os acordáis que antes cuando aplicamos o estuvimos viendo los conceptos de los algoritmos? Tenemos un algoritmo que era el que nos cambiaba. Nos cambiaba. ¿Os acordáis? Si lo hacíamos desde aquí por ejemplo. Nos cambiaba la orientación de estas dos piezas. De esta y de esta. Las dos piezas que nos quemen la orientación están opuestas. Pero es que en este caso están adyacentes. Luego, para poder aplicar el algoritmo de antes tenemos que ponerlas opuestas. ¿Y no adyacentes? ¿Y cómo las ponemos opuestas y no adyacentes? Bueno, ¿qué pasa si nosotros aplicamos nuestro sencillo algoritmo y las ponemos en ese sentido? Esta se va a poner aquí. Una de las que están mal se va a poner aquí. Y esta se va a poner aquí. Otra de las que están mal se va a poner aquí. Es decir, las dos que están mal se van a poner aquí. Y es lo que queremos. O sea, tenemos que llevar las dos que estén mal que estén opuestas. Ahora están aquí. Y queremos que se pongan aquí. Luego permutamos en ese sentido para que las dos que estén mal se pongan aquí. Es decir, no es que las llevamos a su color, a su sitio. No. Queremos que estén opuestas, las dos que están mal. Vamos a hacerlo. Vamos a llevar entonces esta aquí y esta aquí para que las dos que estén mal se pongan aquí. Entonces aplicamos nuestro sencillo algoritmo para allá. Fijaros. Podemos comprobar. Podemos comprobar que la pieza de arriba no cambia. Por supuesto. Y eso ya lo sabemos. Y podemos analizar la situación de las otras piezas. Hacen un ciclo. Evidentemente hacen un ciclo. No es que hagan un ciclo. Están en su sitio. Pero podrían no estarlo. Podrían no estarlo. Pero están en su sitio. Y vamos a ver cómo está la situación. Ahora están en su sitio. Luego podemos comprobarlo visualmente. Pero si no estuvieran en su sitio, lo haríamos como antes. Vemos las que están bien y las que están mal. Esta está en su sitio y está mal. Esta está en su sitio y está mal. Hemos conseguido lo que queríamos, ¿no? Las dos que están mal, ahora están opuestas. A ver, es importante, es importante que veáis, vamos a ver, que hemos conseguido poner las dos piezas que estaban mal en línea, ¿no? Opuestas. Estas dos. Pero es importante que veáis que no tienen por qué estar en su sitio. Lo que nos interesa, lo que nos importa es la conceptualización de la pieza bien o mal. No en su sitio. Notaría igual que esto no estuviera en su sitio. Que la, por ejemplo, que la naranja no estuviera aquí, sino que estuviera aquí. Lo importante es que las dos piezas que estén mal, independientemente de que estén en su sitio o no, estén en línea. Aquí ha coincidido que están en su sitio, pero podría no serlo. ¿Vale? Bueno, sabiendo que las dos que están mal están en línea, estas, ahora ya podemos aplicar nuestro algoritmo. Fijaros cómo pongo el dedo, cómo pongo las dos que están mal así. Porque tienen que estar así. También lo podríamos aplicar así. Lo importante es que las dos que estén mal, estén así. Y ahora aquí es donde aplicamos nuestro algoritmo de antes complicado. Bueno, complicado, es el mismo de antes, el que nos rompe las piezas de arriba, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a bajar esta pieza, la capa del medio, y la llevamos para el lado contrario. Nuestra capa amarilla es esta, ¿no? Vamos a llevarla al lado contrario del mogollón. Aquí está el mogollón, que estamos resolviendo. Le llevamos al lado contrario. Nos alejamos del lío, ¿no? Nos alejamos del lío. Bien, subimos la del medio. Otra vez. Vamos al otro lado. Ponemos la del medio. Y... Listo. Y la ponemos, ¿no? Bueno, pues ahora ya solamente nos queda resolver el cubo. Sabíamos que esta se nos había puesto mal, ¿os acordáis, no? ¿Y cómo la poníamos? Poníamos... Girábamos esta, solamente la del medio. Y la poníamos en su sitio. ¿Cómo? Así. La retirábamos. Poníamos las otras. Y ya tenemos la cara hecha. Y ahora ya recomponemos nuestra doble color, ¿eh? ¿Os acordáis? Una de ellas está puesta aquí, pero mal. Esta va aquí. Esta no. Así que hay que poner... Esta no la sacamos. Vamos a poner la que se pone aquí en su sitio, que es la verde-roja, que está aquí. ¿Veis? Está aquí. La ponemos en su color. Lado contrario. Bajamos la columna. Lado contrario. Subimos. Recuperamos aquí. Giramos la frontal. Y listo. Y ahora ponemos la otra. Naranja verde, que va aquí. Igual que antes, ¿no? Vale. Vamos a ver cómo está la cruz. Porque nuestra cruz... Está hecha ya. Ahora nuestra cruz ya está hecha. Está perfecta. Está perfecta. Miramos como la miramos. No hay ningún problema. Ya nuestra cruz está hecha. Y lo vamos a comprobar. No hace falta ponerse la... ¿Os acordáis que poníamos la amarilla verde, creo que era, no? No hace falta. Vamos a poner otra cualquiera que esté bien, porque la cruz está hecha ya. Da igual el color que cojamos. Por ejemplo, vamos a poner esta azul que coincide, ¿no? Fijaros. Como ahora, todas las piezas están en su sitio. Fijaros. Amarillazo que la hemos colocado. Vale. Ahora. Estas tres tienen que hacer un ciclo. Vamos a ver. Vamos a comprobar qué hacen el ciclo, efectivamente. La amarilla naranja viene aquí. La amarilla verde viene aquí. Y la roja amarilla viene aquí. Hacen el ciclo. Perfecto. Podrían no haber hecho el ciclo y está quedando en su sitio. Pero bueno, aquí. ¿Veis lo que decía antes? Ahora no están en su sitio. Pero están todas bien. Fijaros. Esta va a pasar aquí. ¿Y cómo va a pasar? Va a pasar bien. Porque están en la misma línea. La amarilla se mantiene. Esta va a cambiar. Porque se va a poner aquí abajo. Y se va a cambiar. Y se va a poner la amarilla bien. Y esta va a pasar aquí. Y va a cambiar. Y se va a poner la amarilla bien. Es decir, solo tenemos que hacer un simple giro en ese sentido. Pues vamos a hacerlo. Bajamos la del medio. Para allá. Dos veces esta. Hasta aquí. Bajamos esta. Y la cruz está hecha. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Lo bonito que es. Y cómo hemos llegado a resolver la cruz. Pero. Cuenta un detalle más. ¿Os acordáis que cuando hacíamos nuestro algoritmo largo? Siempre hacíamos esto. Nos íbamos al lado contrario a nuestra cruz amarilla. Nos íbamos al mogollón. Fuera del mogollón. O sea, fuera del mogollón. El mogollón está en la cruz amarilla. Nos alejábamos de ese mogollón. Habíamos dicho, uf. Yo pienso que mejor nos alejamos. Sin saber nada. Y así lo hemos hecho. Mi pregunta es, ¿qué pasa? Si lo hacemos en el otro sentido. A lo mejor os tenemos a enseñar algún concepto que nos pueda ser útil para resolver el cubo. Bueno, para resolver la cruz. Estamos solamente... Este vídeo está dedicado exclusivamente a la cruz. ¿Vale? Fijaros qué manera tan bonita de resolverla la cruz. Y totalmente original. Que no vais a encontrar en ningún lado. Yo os invito a que hagáis un día la cruz así. No lo vais a encontrar en ningún lado. Esto es algo genuino. Entonces, bueno. Lo que os decía. ¿Y si vamos al lado de la cruz? ¿Qué pasa? Vamos a probarlo. Y vamos a probarlo con la cruz hecha. Para ver los efectos que produce en la cruz el hacer ese movimiento. Bien. Tenemos la cruz hecha, ¿no? Los cuatro lados bien. Vamos a poner, como antes, la roja arriba y la verde aquí. Por poner un orden, ¿no? Vamos a hacer. Bajamos la de en medio. Antes, ¿os acordáis que nos íbamos para allá? Teníamos que tener las dos que estaban mal aquí. Y nos íbamos a hacer este movimiento. Nos alejábamos de la cruz amarilla. Pero ahora, nos vamos a ir al mogollón. Vamos al mogollón de la curva. A ver qué pasa. Vamos para acá. Subimos esta. Dos veces dos abajo, lógicamente. Bajamos esta para recogerla. Y la colocamos. Bien. Evidentemente, evidentemente, algo se nos ha roto en la cara blanca. Antes sabemos lo que se nos rompía y lo resolvíamos. Pero ahora, ¿qué se nos ha roto? Vamos allá. Bueno. De momento se nos ha roto una pieza como antes. Bueno, de momento no hay mucha diferencia, ¿no? Pero sí que la hay. Porque antes, ¿os acordáis que la pieza estaba aquí? Y la colocábamos haciendo así, ¿no? ¿Os acordáis, no? ¿Dónde está la pieza blanca ahora? Pues está aquí abajo. Tenemos que colocar la pieza blanca aquí. Y vamos a hacerlo con una metodología única. No vamos a estar cada uno de una manera determinada, sino una metodología. ¿Cuál va a ser? Aprovechando que está en la cara de abajo del todo, vamos a hacer esto. Giramos la cara del medio, la capa del medio, totalmente. 90 grados. Y ahora, hacemos un doble giro y cogemos la blanca. ¿Veis? Fácil, ¿no? Así lo tenemos que resolver siempre. Para tener siempre la misma metodología. Es decir, bajamos la del medio y doble giro y ya se pone la blanca. Perfecto, fácil. ¿Qué se nos ha roto? Más. Pues en este caso solamente una piecita de la cara, de la doble corona. ¿Os acordáis que antes se nos rompían dos piezas? Ahora se nos rompen nada más que una. Hasta lo que parecía más complicado que era meternos al mogollón, al final resulta que es más fácil resolverlo. Pues vamos a colocar esta pieza que nos falta. Aquí, ¿no? Que está aquí. Bueno, vamos a ponerla. Está aquí. Está aquí. Va aquí. Lado contrario. Bajamos. Lado contrario. Subimos, subimos. Y recuperamos esto. Vamos a ver qué efectos ha tenido este algoritmo en nuestra cruz. ¿Os acordáis que la cruz estaba totalmente hecha? Vamos a ver qué efectos ha tenido. Bueno. Vamos a poner, por ejemplo, el azul. Esta está aquí. Fijaros. Esto no nos sirve. Esto no nos sirve porque tenemos, no tenemos ciclo. Tenemos una verde aquí y una naranja aquí. Esto no nos sirve. Esto no nos sirve porque tienen que ciclar las tres. O están las tres en su sitio. Luego esto no nos sirve. Vamos a elegir otro color. Esta está puesta, esta está puesta. Vamos a elegir, por ejemplo, el naranja. ¿Os acordáis que os decía que no hacía falta que estuviera bien? Podéis que esté en su sitio. Luego ya la orientaremos. Vamos a ver si tenemos un ciclo, por lo menos. Que lo que queremos ahora mismo es un ciclo. Bien. Esta verde va aquí. Esta roja va aquí. Y esta azul va aquí. Ya tenemos ciclo. Aquí tenemos ciclo. Vamos a ver la situación de las piezas. Bueno, esta por descontado sabemos que está mal, evidentemente. Porque está al revés. Esta está mal. Pero vamos a ver las otras cómo están. Esta pieza va a ir aquí. Esta va a pasar aquí. Entonces, ¿eso qué significa? Que están en la misma línea. Luego la verde se va a mantener arriba. Luego esta está mal. Se va a poner mal. Esta va a pasar abajo y va a cambiar. Luego la amarilla se va a poner mal. Y esta va a ponerse arriba y se va a poner mal porque la amarilla va a cambiar. Es decir, tenemos las cuatro mal. Una cosita. No puede haber una bien y tres mal. Siempre va a haber dos mal o las cuatro mal o todas bien. ¿Vale? Siempre en pares. Pero aquí tenemos las cuatro mal. ¿Os acordabais que teníamos la cruz entera hecha? Luego ya tenemos el efecto que ocasiona hacer el algoritmo que acabamos de hacer. Que nos cambie la orientación de las cuatro piezas. De las cuatro. ¿Vale? Y eso es importante porque si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer la cruz y vemos que tenemos todo al mal, podríamos aplicar el algoritmo de antes dos veces. Entonces, una para poner dos y luego otra vez para poner las otras dos. Lo podríamos aplicar dos veces, poniendo siempre las dos que están más en esta posición. Así. Una primero así. Podríamos resolver primero estas dos y luego las otras dos así. ¿No? Primero una, primero un par y luego otro par. Pero fijaros que si nosotros aplicamos el algoritmo que acabamos de hacer, cambiamos la orientación de las cuatro a la vez. Luego en este caso, por ejemplo, imaginaros que estamos resolviéndolo. Y estamos en este caso, que tenemos todas mal. Todas mal. Pues, vamos a aplicar el algoritmo para poner las cuatro mal. Evidentemente, como todas están mal, se pueden aplicar en cualquier sitio. El algoritmo. Hombre, siempre que la blanca está aquí, claro. La cara blanca aquí y la amarilla aquí. Eso como siempre. Pero lo podemos aplicar aquí, aquí, donde queramos. Donde queramos. Por ejemplo, vamos a aplicarlo aquí. ¿No? Entonces, ¿cómo era? Bajamos la del medio. Vamos al mogollón. Recuerda lo que estoy haciendo. Como tenemos las cuatro mal, vamos a aplicar el algoritmo que hemos inventado. Para poner las cuatro mal al revés, podríamos colocar dos y luego dos. Pero vamos a aplicar el algoritmo para hacer las cuatro a la vez. Bajamos, vamos al mogollón. Subimos. Vamos al otro lado. Recuperamos. Y ahora, ¿os acordáis? Tenemos esta mal y la blanca está aquí. Hacemos, giramos la del medio. Y doble giro. Y ya la tenemos colocada. Y ahora colocamos la doble columna que nos falta. Que es esta. La colocamos, ¿no? Listo. Bien. Pues ahora, como efecto de magia, como magia borras, la cruz está hecha ya. Está hecha. Sí, la hemos descolocada, pero está hecha. Lo vamos a comprobar. Tenemos que buscar, por ejemplo. Fijaros, una cosa muy curiosa. La cruz está hecha, ¿eh? Lo que pasa es que sí es verdad que tenemos que conseguir el ciclo. Tenemos que conseguir el ciclo. Entonces, tal y como está, tal y como está. Interesante que haya salido esto. Interesante, interesante. Porque esto se podría haber escapado de la explicación, ¿no? Tal y como está, tenemos, por ejemplo, vamos a elegir la verde. Aquí tenemos un ciclo. La roja va aquí y la naranja va aquí. Luego, aquí no tenemos ciclo. Es decir, hagamos lo que hagamos. Porque estas dos están intercambiadas y estas dos están caminadas. Es decir, hagamos lo que hagamos. No tenemos ciclo. Entonces, ¿qué hacemos si no tenemos ciclo? Porque la cruz está hecha, ¿eh? Pero no tenemos ciclo. Da igual. Vamos a cambiar, a romperlo. En cualquier sitio, vamos a hacer un giro normal al lado que queramos. Por ejemplo, aquí mismo. Vamos a girar la cruz para allá. Por decirlo, o sea, se trata de cambiar la mecánica que de la cruz. Porque la cruz, vuelvo a decir, que está hecha. Es decir, haciendo estos movimientos, no rompemos la cruz. La cruz está hecha. Solamente hay que colocarla. Vamos a ver. Ahora, lo que estamos buscando solamente es una... Un ciclo. Fijaros. Ya he puesto esta aquí. Ahora, vamos a ver que tenemos... Vamos a comprobar que tenemos un ciclo. Esta naranja amarilla va aquí. Esta amarilla verde va aquí. Y esta naranja amarilla va aquí. Fijaros que está hecha la cruz. Que esta va a pasar aquí bien. Porque está en la misma línea. Esta va a cambiar, se va a poner bien la amarilla arriba. Y esta va a cambiar, se va a poner la amarilla arriba. Es decir, la cruz está hecha. Solo tenemos que girarla para allá. ¿Veis? Y la cruz está hecha. Interesante lo que ha salido al final, porque si eso me había escapado. Y menos mal que ha salido... Fijaros que si no conseguís el ciclo, lo único que tienes que hacer es en cualquier sitio aplicar el algoritmo base. Y lo conseguís. Y una cosa, aplicando el algoritmo base, no vais a cambiar la estructura de las piezas de si están bien o mal. Es decir, si tenemos las cuatro piezas bien, si tenemos las cuatro piezas bien, da igual lo que hagamos estos movimientos. Da igual que vayamos para un lado. Da igual que hagamos esto. Luego que hagamos... O sea, da igual si aplicamos nuestro algoritmo base, que nuestra cruz, la conceptualización de nuestras piezas como bien o mal no se van a romper. Imaginaros, aquí por ejemplo, volvemos a tener la situación de dos bin y dos mal. O sea, de dos bin y dos mal no. De que no podemos conseguir el ciclo. Vamos a ponerlo en cualquier sitio, por ejemplo. En cualquier lado. Yo que sé. Aquí, la naranja. Ya, fijaros. Ya tenemos la naranja puesta. Y aquí haciremos el ciclo. Que la cruz no se ha roto. Sigue estando bien. El momento que la giremos para allá, en este caso. La cruz se hace. ¿Veis? Conclusiones. Supongo que espero que os haya gustado. Bonita la manera de resolverlo. Bonita manera de llegar a la resolución de la cruz sin saber nada. Sin saber nada, con un simple algoritmo. Muy sencillo. Cómo analizando se puede llegar a la resolución. Tenemos un algoritmo que solamente nos permuta los lados de la cruz. Sabemos cómo cambian la orientación de las piezas. Luego tenemos otro algoritmo que es el mismo realmente. Que nos rompe un poco la cara blanca. Pero la recomponemos. Y que nos coloca dos piezas que están en esta posición. Bien. Y luego tenemos otro algoritmo que es el que hemos puesto al final. Que nos queme las cuatro. Bueno. Pues esta es la manera en que el método de la doble corona. Método genuino. Se resuelve la cruz. Intentar hacerlo. ¿Vale? Preciosa manera de resolver la cruz. Y como os he dicho. Único. Única en su especie. Venga. Hasta luego. Un saludo. Gracias. Adiós. Adiós.